A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí A ver las muestras, cómo están, afilando un poquito, al lado de 40 ahí Gracias.